Así que hay que cumplir. Esta canción de Oscar Avilés, Canto a mi tierra. Así que ponte tus zapatos nuevos, mi estimado César. Vamos a ver. ¡Abrito Puy! ¡Mete los deditos! ¡Abrito! 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 A ver tantas parejas bailando en sus casas. Eso, agarren su pañuelo, lo despenan y a bailar. Quiero cantarle a mi tierra, verso de mi inspiración. Y decirle a todo el mundo, la quiero de corazón. Quiero cantarle a mi tierra, en esta tierra linda, donde ha nacido. La flor de la canela, al infloido. En esta tierra linda, donde ha nacido. ¡Aparte del festejo y la marinera! Tenemos rebalosa, para quien quiera. En esta tierra linda, vamos señora rosa, la rebalosa. Tómalo Fabio. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esas palmas! ¡A ver! ¡Cómo le dije! ¡Corridito! ¡Eso! 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 Hermosa peruana, color piel cadela, color piel cadela, piel de picarón. Arriba las palmas, juntas de emoción, cuando se baila al golpe de un cajón. ¡Acara tosa, alegre caratera, lindo dibujan tus pies, la marinera! Que goza peruana, pueda tu saber, y que vive el suelo que te vio, vive el suelo que te vio, vive el suelo que te vio, vive el suelo que te vio nacer. No hay tierra como esta tierra, como esta tierra que es nuestra Acarazona, alegre y caranera Listo de boca, tu piel la marinera Y una hermosa peruana, buena tu saber Y que vive el suelo que te vio, vive el suelo que te vio, vive el suelo que te vio nacer Como dice mi amiga Esther Dávila, Bartola señores Oye sí Kiko, hay que saludar a todos nuestros colegas, músicos, artistas Que el día de hoy también están celebrando al Perú como se debe A pesar de la adversidad que estamos pasando, no solamente aquí en el Perú, sino en todo el mundo Todos los artistas están dando de lo suyo para poder alegrar a esta patria que nos vio nacer Gracias por ver el video